Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En eso se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se le acercaron y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Palabra del Señor. Justamente hoy es el primer día que escuchamos al profeta Amós, a este profeta antiguo, segundo día. Y es raro tomar alguna lectura de él en la liturgia. Es uno de los llamados doce profetas menores que profetiza en el norte de Israel, en el Reino del Norte, en torno al siglo VII antes de Cristo. Y es por eso, pues, que este estilo de predicar del profeta, pues, es fuerte. Este tipo de predicación que habla fuerte, que justamente intenta mover a las conciencias, pues, es este propio, que condena y que un poco hasta amenaza, ¿no? Os trastornaré como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Es, contrasta un poco con el tipo de predicación, pues, de Cristo, el Señor, que está muy centrada en el amor y que después será el centro de la predicación de Jesús. Y son dos conceptos que no están peleados en uno con el otro. Dios ama, Dios nos ama, eso es seguro. Pero también, dentro de esta predicación y del amor, pues, Dios tiene que hablarnos fuerte para que entendamos. Dios, de vez en cuando, pues, tiene que hablar de una manera que entendamos. Si estamos por el camino equivocado, pues, hagamos caso. De la manera que una mamá le reprende a su hijo y a veces lo castiga, pues, también necesitamos que Dios nos reprenda. Y de la manera que ese reprender es signo del amor de la madre con su hijo, pues, también el amor de Dios se manifiesta a veces también en una llamada de atención. Y es a veces lo que los profetas recuerdan. Aunque su manera de ser, su expresión sea fuerte, pues, el fondo es válido. Y el profeta Mos, pues, lo hace justamente con esta llamada a la conversión al reino de Israel, ¿no? Obviamente, como buenos judíos, tenían en su mente lo que pasa con su amigo Morra, ciudades que Dios castiga por su pecado en el libro del Génesis. Y ahora, pues, les dice que no les pasa lo mismo, que no les pase lo mismo. Porque el Señor, pues, también quiere que se conviertan. Y eso, pues, tiene que ser una actitud del corazón. Y esta actitud, pues, también la vemos hoy en el Evangelio, en ese milagro de la barca. Justamente, yo creo que este cuadro nos puede dar un buen contexto de la lectura de hoy. Aunque el milagro que se representa en este fresco sea, en este mosaico sea diverso, pues, es el mismo contexto, el mar de Galilea. El mar que se desplaya enfrente de nosotros, pues, donde el Señor se muestra como aquel capaz de dominar la tempestad, como aquel capaz de dominar la tormenta. Parte también del objetivo del evangelista, pues, es poner la figura de Jesús, que es capaz, incluso, de dominar los elementos terrestres. ¿Y quién es capaz de dominar los elementos terrestres, sino sólo Dios? Es una manera de decirnos también, aquel que ustedes ven, aquel hombre que ustedes ven de una manera limitada, pues, también es Dios. Y tiene poder sobre todos los elementos. Y esta barca, pues, siempre también puede ser también la iglesia. Si ustedes se fijan siempre en la iconografía cristiana, la barca es una de las maneras con la cual los pintores representan la forma de la iglesia, en muchas pinturas. Entonces, pues, esta barca es la iglesia que el Señor salva y que el Señor la lleva a buen puerto, a pesar de las tormentas. Y no sé si ustedes estén muy familiarizados con la historia de la iglesia, pero la historia de la iglesia es una historia de tormentas, es una historia de crisis, es una historia de reformas. Justamente, desde hace un tiempo, pues, el Papa Francisco ha estado insistiendo mucho con el tema de la reforma de la iglesia y la reforma de la curia. Pero, bueno, uno de los grandes adagios en el ambiente eclesiástico es Ecclesia Semper Reformanda Est, significa la iglesia siempre tiene que ser reformada. Porque, pues, como está constituida por hombres, los hombres desafortunadamente tendemos al pecado y siempre tenemos necesidad de reforma. Entonces, pues, el Señor, que sabemos que a través de la iglesia, y a través de la historia, perdón, por medio de las tormentas, guía a la iglesia y la guía a buen puerto. Y, de hecho, pues, vemos que después de dos mil años, pues, la iglesia ha sobrevivido. Gracias al poder de Dios y a pesar del pecado de los hombres. Entonces, pues, esa barca que el Señor salva de las tormentas, pues, es primeramente la iglesia, históricamente la iglesia. Y también existencialmente cada uno de nosotros, cada uno de nosotros también en nuestra vida personal, nos vemos hundidos en tormentas, en crisis, y en medio de esas crisis existenciales podemos decir, igual que Pedro, Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que nos ahogamos. Señor, sálvanos que, igual que los apóstoles que decían esto, ¿no? Y de la misma manera, pues, tenemos que decir que te inquieta, hombre de poca fe, yo estoy a tu lado, no tengas miedo. No tengas miedo. Esta frase es una de las frases más repetidas de la Biblia. No tengas miedo que estoy contigo. Y ojalá, pues, que en medio de nuestra vida esta sea una constante. Señor, estoy a tu lado y sálvame y sé que tú me salvarás, porque sé que tú estás conmigo y que tú no permitirás que ninguna desgracia me pase. Entonces, que ojalá, pues, que al ver este Cristo, este Señor, que calma las tormentas, las aguas, pues, también nos dé paciencia y nos dé fortaleza para enfrentar nuestra vida. A veces, la fe, no rezamos, no creemos en Dios para salir de pruebas. Rezamos, creemos en Dios para pasar por las pruebas. Entonces, que esta visión, pues, nos ayude, en medio de la dificultad, pues, a pasarlas con Jesús. A no ver en Cristo al Señor únicamente una varita mágica que nos da a quitar los sufrimientos, sino una fuerza que nos va a ayudar a pasar a través de ellos, porque un alma que sufre, un alma que es probada, es un alma fuerte, es un alma que crece, y es un alma purificada. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. ¡Gracias por ver el video!